Siempre hay cariño, siempre hay amor Aunque todo te parezca oscuro y sin color Una nube de dolor, pintó mi cielo azul Y cuando menos yo lo esperaba, te gasté tú Regresó mi vida, regresó el amor Y mi pobre corazón se agrió como una flor Adiós tristeza, no vuelvas más Que en la vida no te da tiempo para llorar Adiós tristeza, oh va tu par Que para todo el que busca cariño, cariño siempre hay Amor, llego a mi vida Ya yo no volvería Amor, llego a mi vida, regresó el amor